Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tarek. Tengo 27 años, compito en artes marciales mixtas. Tengo aproximadamente 3 años y medio haciendo ya formalmente la arte de taekwondo. Estoy formando mi propio proyecto que se llama Team El Shark, o sea, el equipo El Shark, que viene de mi apellido, El Sharkawi, y pues es la parte que estoy implementando para viajar a nivel nacional, internacional, competir representando a Quintana Roo, a México, y pues a viajar alrededor del mundo y a los diferentes puntos de los diferentes países alrededor del mundo, aportando valor hacia las personas que quieren emprender y quieren hacer lo que realmente les gusta su pasión. Entonces me gustaría comentarles un poquito del proyecto. Actualmente tenemos que venir al Selectivo Nacional de Adultos, que va a ser en la Ciudad de México el 22 al 24 de febrero, y estaría representando a Quintana Roo, que es la modalidad de combate de cintas negras de juntos. El evento se va a llevar a cabo en el gimnasio Juan de la Barrera.